El Alcorcón se queda su trofeo puchero a costa del Leganés, marca. El encuentro sirvió para que Alcorcón y Leganés sigan ajustando sus equipos tras el buen inicio de Liga Alfarero y el malo del conjunto de Pellegrino. Y la mejor oportunidad llegó en un mano a mano que el meta también desbarató a Carrillo. Para el Alcorcón, la jugada más peligrosa fue obra de Sandaza, pero el disparo del delantero concluyó desviado a córner por Soriano. En la segunda mitad hubo menos ocasiones, pero Sosa y Ruival pudieron deshacer el empate, sobre todo, el delantero del Lega que envió un remate al larguero. Según avanzaba hacia el final el partido quedó sin dominador claro, solo una internada con disparo de Ernesto, para el Alcorcón pudo alterar el marcador, pero se llegó con el cero final. En la tanda de penaltis la mayor puntería del Alcorcón y las buenas intervenciones de Simo, que paró dos lanzamientos, hizo que el trofeo se quedará en casa. El club que hizo arrodillar al Madrid en Copa, se ganó el trofeo Puchero. Arroba llorando barra baja desde barra baja marzo almohadilla 1 cerrar el club que hizo arrodillar al Madrid en Copa, se ganó el trofeo Puchero.